¡Suscríbete al canal! 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 Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta Malde P encore Vuelta Vuelta Inbetween ¡Tú, chicos! ¡Ya, arreglate! ¡Ya! ¡Ahí mismo, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Pasa, güey! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vuela, vuela! ¡Atrás, atrás! ¡Vue, tú! ¡Ve, porrido, saque! ¡No, porrido, saque! ¡Saque! ¡No, porrido, saque! ¡No, porrido, saque! ¡No, porrido, saque! ¡Eh, eh, eh! ¡Migana! ¡Eh! ¡Ya, cuyano! ¡Guarda! ¡Arrácate! ¡Ya, hasta afuera, hasta afuera! ¡Hasta afuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva, Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!